Hablemos de Motores Hablemos demasiado duro Tienen como el nivel de uno ¿Cómo se viene preparando Durante estos tres meses? ¿Cómo ha sido la experiencia Tratándose que es un piloto nuevo? Hemos estado entrenando Casi que todos los domingos que podamos Vamos ya sea a Lagunas, Santa Rosa Daloba Y ahora quizá fuimos a Mango Y ahí estuvimos entrenando Para ver como Cómo nos iba aquí Pero a la hora Que nos hicieron los cambios nos jodieron un poquito Hablamos de un piloto nuevo, un piloto joven ¿Tenés metas para este 2021? Sí La fe es mejorar cada día más Y algún día poder Llegar a andar duro ¿Cómo se siente En la parte de la condición física? ¿Qué tipo de motocicleta tal vez? Yo bueno ahorita De condición física si lo jode a uno bastante Porque son... Acelerado y todo La adrenalina le gana a uno un poco Y yo tengo RMZ 250 250 Bueno y cuando ya estás en la parrilla de salida ¿Qué sensación se siente? Cuéntale un poco a la gente ¿Qué adrenalina lógicamente? Pero también una sensación como expectativa ¿no? Sí, realmente se siente como de todo Estómago, las manos, todo Usted empieza como a sudar de los nervios Ya una vez en la primera, segunda y tercera vuelta Ya uno va lógicamente agarrando confianza Y pues tratando de arrebatar a los compañeros Sí Simplemente así Un toquecillo se le quita a uno como los nervios ahí Pero sí Pasamos a uno en esa nervios Bueno, desearles suerte para el próximo hit de competencia Y para los que vienen en este año 2021 Muchísimas gracias Muchas gracias Hablemos de motores